Luego de las alteraciones de orden público en el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauca, las autoridades vienen realizando planes de control en este sector de la capital araucana para retomar el control nuevamente. Por supuesto, ya estamos trabajando con todas las instituciones para hacer diferentes estrategias, que por supuesto a través de estos medios nosotros no las podemos contar, pero sí se están organizando muchos operativos, porque el mensaje que debe llegar a la comunidad araucana es que el control del municipio de Arauca está en las autoridades. El control del municipio de Arauca está desde la alcaldía, desde nuestra gobernación, desde las instituciones de policía, ejército y armada. La secretaria de gobierno municipal de Arauca, Marta Mantilla, manifestó que la delincuencia no se ha tomado el municipio capital y que se está trabajando en conjunto con todas las autoridades. Aquí no podemos pensar que la delincuencia se ha tomado el municipio de Arauca, aquí estamos trabajando. Yo quiero contarle a todos los araucanos, es que en el municipio de Arauca tenemos más de 22 mil migrantes de esta población venezolana, todos residentes acá, de ellos más de 8 mil están regularizados con permisos de trabajo y muchos de ellos no lo están haciendo, muchos también llegaron a buscar una posibilidad de vida. Según la funcionaria del municipio de Arauca, es difícil tener el control de tantas personas migrantes que han llegado desde territorio venezolano a la capital araucana. Entonces no es fácil controlar tanta población migrante porque están desbordadas la capacidad administrativa de todas las instituciones, sin embargo no significa eso que nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Por último, dijo que muy pronto se van a entregar resultados operacionales por parte de las autoridades de la capital araucana.